¿Qué hace un desarrollador en la nube, cloud developer, cloud engineer, ingeniero de nube? Mi nombre es Marcia Villalba y hace 20 años que estoy en la industria del software y la mayor parte de mi carrera la ha pasado como desarrollador o como desarrolladora en la nube. Así que en este video te voy a contar qué es, cuáles son los requerimientos técnicos y no técnicos, cuáles son las tareas diarias, cuánto puede ganar un desarrollador en la nube y cómo convertirte en uno. Así que empecemos. Un desarrollador en la nube o un ingeniero de nube es alguien que pone en práctica y implementa las soluciones en la nube. Se remanga y desarrolla. Es alguien que no es solo responsable del desarrollo inicial, pero también del mantenimiento de esta aplicación a medida que va pasando el tiempo. Los requerimientos para ser desarrollados en la nube son técnicos. Obviamente hay que saber algún lenguaje de programación, tenés que trabajar con servicios en la nube. Y una cosa que hoy en día se pide un montón es que puedan hacer infraestructura como código, porque en muchas organizaciones los desarrolladores son los responsables de desplegar sus componentes, sus features en la nube. Por ejemplo, si estamos en el mundo serverless, se espera que los desarrolladores escriban la infraestructura de esos componentes que acaban de programar para poder ponerlos en la nube. También se espera que los desarrolladores puedan hacer el despliegue de estas funcionalidades y mantenerlo en el tiempo. A veces el rol del desarrollador se confunde con el de arquitecto, porque se piensa que un arquitecto programa y un desarrollador diseña, y sí y no, pero depende de la organización. A veces hay empresas muy pequeñas en donde los desarrolladores y los arquitectos son la misma persona, pero en general el arquitecto es el encargado del diseño de la solución y el desarrollador es el encargado de la implementación de esa solución. Y suele ser el desarrollador el que trabaja diseñando los patrones y los algoritmos que elige para esa solución. Y en un mundo más nube, elige ciertas configuraciones o elige ciertas soluciones más a bajo nivel para sus aplicaciones. Entonces, se mezclan un poco los roles, pero los arquitectos suelen estar a más alto nivel, mientras que los desarrolladores suelen estar al nivel de la implementación. Otro rol con el que se confunde mucho es con el de DevOps. Como ya les dije antes, el desarrollador en un ambiente más moderno tiende a escribir infraestructura como código, tiende a encargarse de los despliegues de sus funcionalidades, y por eso muchas veces se pretende que el desarrollador también cree esas pipelines y cree todas las operaciones que están alrededor de los sistemas que desarrolla, y lo cual, en una organización pequeña, puede pasar que el desarrollador y el ingeniero de DevOps sean la misma persona, pero suelen ser dos roles muy diferentes. Para poder trabajar como desarrollador, bueno, obviamente tenés que saber algún lenguaje de programación, y si vas a entrar a una empresa, el lenguaje de programación que esa empresa está buscando. Hay organizaciones que trabajan muchos lenguajes de programación, y tenés muchos para elegir. Hay otras que trabajan uno, y tenés que elegir ese, y es lo que hay. Así que tener conocimientos de un lenguaje de programación es fundamental. Tener conocimientos de base de datos es fundamental. Tener conocimientos de algoritmos, de patrones de diseños, de arquitecturas a bajo nivel es muy importante. En el caso del desarrollador, tener conocimientos y formación universitaria no es importante, ya que los conocimientos de diseño de arquitecturas y cosas más complejas que te va a brindar una formación académica al desarrollador con práctica y con ejercer su función y poder practicar estas habilidades le es suficiente. Y es muy común entrar desde un rol junior, en el cual la práctica y la experiencia va formando tu profesión. También es muy importante para el desarrollador y el ingeniero que tengan una capacidad de resolución de problemas muy alta porque generalmente depende de la organización en la que estén, los algoritmos y los patrones de diseño específicos a esa solución pueden requerir pensamientos laterales y pensamientos más estructurados y funcionales para poder resolver ese problema. Así que eso es algo que hay que entrenarlo. Y obviamente si venís de una formación académica eso te puede ayudar porque es parte de la formación pero si no, con práctica y con ver muchos problemas y viendo cómo se resuelven lo vas a tener resuelto sin ningún problema. También un desarrollador tiene que aprender a aprender solito. Es un mundo que cambia mucho, es muy dinámico, es muy constante y hay mucha dependencia de la tecnología en sí y capaz a nivel de arquitecto las tendencias macro no cambian tanto pero a nivel de desarrollo las cosas son muy técnicas y van cambiando todo el tiempo. Nuevos frameworks van saliendo, nuevas versiones de bases de datos van saliendo, nuevos lo que sea van saliendo y uno tiene que mantenerse actualizado e incluso poder pivotear entre un lenguaje de promoción y otro, entre frontend y backend si querés o lo que sea, pero poder ir mejorando estas habilidades. También un desarrollador tiene que tener habilidades blandas, capaz no tiene que tener tantas buenas capacidades como un arquitecto para comunicarse pero sigue siendo importante que un desarrollador pueda trabajar en equipo con otros desarrolladores y con otros diferentes roles poder comunicarse entre ellos. Generalmente el desarrollador termina trabajando con otras personas técnicas más en su día a día y suele haber alguien entre el desarrollador y el equipo de negocio pero depende otra vez de la organización. Hay organizaciones que son muy horizontales y los desarrolladores tienen una visibilidad al negocio mucho más grande pero aunque haya una capa protegiendo al desarrollador del negocio es muy muy importante que los desarrolladores tengan una perspectiva del negocio y entiendan para qué sirve el código, qué valor aporta lo que están construyendo. Porque muchas veces muchos desarrolladores pierden el foco de que realmente lo que están haciendo tiene que aportar valor y se centran en funciones, funcionalidades o cosas que les parece interesante a ellos pero a nivel de negocio no aportan nada. Cuando hablamos de salarios, un salario para empezar en Estados Unidos podría ser de 80, 90 mil dólares al año un salario más promedio 130 mil dólares al año otra vez dependiendo de la región, de la empresa y del nivel de profesionalidad es un rol muy bien pago, se requieren un montón de personas para hacer este rol en una organización entonces hay un montón de crecimiento y se contrata desde juniors hasta muy seniors así que hay un montón de opciones para poder entrar a una organización así. ¿Cómo llegamos acá? Bueno, si venís del mundo del desarrollo backend tradicional, full stack, muy fácil, aprende sobre la nube pero ya tenés bases de datos, lenguajes de programación, patrones de desarrollos y todas esas cosas que necesitas así que aprendes las nuevas tecnologías de la nube y estás listo. Si venís del mundo de CIS Admin, también entrar al mundo del desarrollo te va a requerir aprender algún poco de lenguaje de programación, te va a aprender un montón de técnicas de desarrollo pero bueno, capaz las partes de la nube ya las tenés manejadas y bueno, es aprender toda la parte de desarrollo. Así que acá lo tenés, un deep dive en lo que es un desarrollador en la nube, cómo llegar y un montón de información. Y ahora una pregunta para vos, los desarrolladores en la nube, ¿cuál es el siguiente escalafón? ¿Es señor, un jefe de desarrollo, nos vamos al management, nos vamos a la arquitectura o vamos a un super señor desarrollador, individual contributor, contribute, ¿cómo se diría? No sé, eso. Me lo dejas en los comentarios. Y si querés seguir aprendiendo y aprender de AWS, tengo un regalo para vos, el curso de AWS Fundamentals por llegar hasta acá, te lo voy a regalar gratis. Es una formación súper sencilla si estás arrancando en AWS y si ya estás en AWS, te va a ayudar a asegurarte que tenés todas las buenas prácticas en su sitio, en tu cuenta AWS, para no te dar miedo a cosas como la facturación, que muchos tienen miedo. Lo podés acceder haciendo clic en el link que te dejo en la descripción. Nos vemos y chau chau.